¡Eres un idiota! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¡Eres una cosa horrorosa de Antonella! ¡No lo puedo creer! Traje crema volteada. Muchísimas gracias. Tiene una pinta maravillosa, ¿eh? Debe oler exquisito. Muy bueno. ¿Voy a ir berberando el café? Bueno. Gracias. ¡Qué gracioso el viejito! ¿Estabas hablando en serio? ¡Por supuesto! No, no, yo no puedo pegarle a un anciano. Eso sería abuso geriátrico. ¡Ojalá pelees como hablan! ¿Qué pasó, Pita? ¿Y me contó quién le gusta? ¿Ya te contó? Sí. ¿Y tú, normal? Sí, sí. Bueno, no conozco a la tal Antonella, ¿no? ¿Antonella? Maripaz, no te mentí a ti. Le mentí a tu papá. Le dije que me gustaba Antonella para que nos dejara tranquilos a ti y a mí. Tú eres la única chica que me mueve el bobo. No, no, no. No, no, no. ¿Enclalla? Neatrón para que nos dejara una?? Si no, no es que me kneera la suave en tristeza es elк Чudú. ¿En la 04? La Arteschoolina. No, no, no. ¿Se posonde? ¿Ya esta mano? ¿No, no?